Una brevoca de unidad es decirle al Ecuador que las propuestas de los trabajadores del pueblo ecuatoriano son para defender la patria, no para matar a la patria. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando ustedes ven de las amenazas que hubo, que aquí vamos a hacer un sabotaje a Quito y ustedes ven que no hay sabotaje, aquí hay unidad del pueblo ecuatoriano. Y le decimos al señor Lazo, la propuesta del FUD, de la CONAIE, son propuestas de hacer unidad, de hacer lucha para mejorar la economía. Nosotros fuimos los que pedimos la vacuna para todo. Y qué bueno que el señor Lazo haya tomado en cuenta eso y los empresarios. Nosotros hemos planteado al gobierno que se fue, dijo que iba a hacer cirugía nacional. No hizo nada. Y el señor Lazo lo que está siguiendo, los pasos y todos los proyectos de ley que dejó el señor Lenín Moreno. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo. Y esta movilización, señores periodistas, ¿por qué se hizo? El primero de julio le pedimos una audiencia por escrito. Les vamos a mandar nuevamente esas cartas a los periodistas. Hemos enviado a todos. Con los puntos a tratar. Con los puntos que vamos a tratar. Y él dice que nosotros no queremos realmente discutir, sentarnos a la mesa. Hoy día, ecuatorianos, hoy día, en un enlace que hace con un periodista, dice que se va a reunir con los empresarios. Que se va a reunir con los importadores y exportadores. Y que dice que va a ser una reforma. Ya sacaron las uñas. Que va a ser reforma al Código del Trabajo. No decía eso. Ahora ya dicen que van a ser reforma al Código del Trabajo. Quieren dos leyes. Como que hubiéramos trabajadores de primera y de segunda. Eso es ecuatorianos, esta marcha. Para decirle al gobierno. Mire, no vamos a aceptar las privatizaciones de las áreas estratégicas. Las áreas estratégicas como las eléctricas. Como el petróleo. Como las telefónicas. El Banco Pacífico que tanta gana les da comprarlo ellos mismos. Les decimos al gobierno. ¿Cuándo va a pagar la deuda? Usted que es el más grande deudor. Y segundo, los empresarios. Los empresarios son los otros deudores de la seguridad social. Siento que está herida la salud. Que dice el vicepresidente. Pero ¿por qué está herida? Porque no da presupuesto para los hospitales. No da presupuesto para la salud. Y lo que le decimos nosotros, ecuatorianos. Que pague al seguro social. Eso es lo que nosotros vamos a pedir. Por eso, solo la unidad del campo y la ciudad saldremos adelante. Solo la unidad de indígenas, negros, blancos, mestizos y montubios estaremos. El paro, ustedes vieron lo que fue ahora en la costa. Todas las carreteras de la costa, los arroceros, los bananeros, cacoteros, cerraron las calles. Así vamos a empezar, así empezamos y así vamos a seguir. Solo la unidad salvará al pueblo. Y señor Lazo, no amenace. Está diciendo que se visten de pobres siendo millonarios. Los banqueros y los millonarios están en el gobierno. No están en las filas de los trabajadores. No trate racistamente. Trate que aquí no somos esclavos. Aquí somos ecuatorianos. Aquí necesitamos respeto del gobierno. El pueblo respetaremos cuando hagan leyes para el país. Muchas gracias, ecuatorianos.